Doctor, me dieron gabapentina para dormir, soy diabética y tengo insomnio, pero me siento rara. Gracias y déjame sacarte de la inquietud, ¿ok? Señora, la gabapentina es una dosis más o menos de 1.800 a 3.600 miligramos diarios, ¿ok? Puede proporcionar buenos niveles de alivio del dolor. Bueno, algunas pacientes con neuropatía diabética periférica, también es un medicamento utilizado muy rápido para ayudar a manejar ciertas convulsiones epilépticas, útil también para aliviar el dolor para algunas afecciones, como por ejemplo las personas que tienen herpes zóster y también se usa para lo que usted tiene, insomnio. Ahora, el mareo, la somnolencia son efectos secundarios comunes de la gabapentina, ¿ok? Lo que sí tiene que tener cuidado es que puede traer problemas a los riñones y con ello puede que se le vaya a subir la presión alta, ¿ok? La presión a lo más alto. Ahora, es importante saber que tener un mal descanso puede provocar que nuestros niveles de glucosa en sangre se descontrolen, ¿ok? Y algunas complicaciones derivadas de la diabetes pueden también producir insomnio. Por ejemplo, orinadera frecuente, tiene que levantarse a la noche y eso le va a interrumpir el sueño. Entonces, para ir a la segura es manejar la diabetes, señora, ya que el insomnio no es por falta de gabapentín, pero más por el descontrol que se tiene con la diabetes. Espero comprendas esto y no agregues, no agregues más complicaciones a tu tan deteriorada salud. Oye, si te gustan estos temas... Gracias. Gracias.